Otra vez, en tu corazón, el grupo Los cumbas, por siempre Me vive triste si tu no estas, vuelve conmigo amorcito Una cerveza quiero tomar, para olvidarme de mis penas Vuelve mi amor a mi lado, yo sin ti no puedo vivir Perdóname si te falle, arrepentido estoy aquí Siento el dolor de mi corazón, cuando tu no estas a mi lado Te amo Perdóname, te pido mi amorcito Discúlpame, no te vuelvo a mentir Perdóname, te lo pido cariñito Discúlpame, por hacerte sufrir Gracias, por aceptarnos en tu corazón Báilalo Los cumbas, por siempre Estudios X, el sentimiento original Esta es la Perú Me vive triste si tu no estas, vuelve conmigo amorcito Una cerveza quiero tomar, para olvidarme de mis penas Vuelve mi amor a mi lado, yo sin ti no puedo vivir Perdóname si te falle, arrepentido estoy aquí Lucha constantemente, en la vida y en el amor Para que perdure la felicidad Perdóname, te pido mi amorcito Discúlpame, no te vuelvo a mentir Perdóname, te lo pido cariñito Discúlpame, por hacerte sufrir Cómo me gusta El Ecuador Quito, Azpato, Río Bamba, Guaranda E, 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 Pa Los cumbas, por siempre Cómo me gusta